Patti López es la secretaria general del sindicato de la sección mexicali y no le tomamos protesta por un amparo de Selena Cota, de ella misma. Ella interpuso ese amparo en contra de la convocatoria pero como la suspensión que obtuvo y me ordenaba a mí como secretario general no tomarle protesta ni declarar ganador el día de la elección, pues ella presentó, se desistió del amparo por escrito por eso le entregamos las instalaciones del sindicato pero tenía tres días para ir a ratificar personalmente ese desistimiento y no lo hizo, no lo hizo porque si se desiste el juez me iba a retirar la medida cautelar y me iba a ordenar que le tomara protesta pues a Patti López que le ganó la secretaria general y ella sería la secretaria de Trabajo de Conflictos, por eso no lo hizo. Selena Cota me solicitó y lo tengo por escrito, más de 9 millones de pesos para efectuar el festival del día de niños el festival del día de las madres que es en mayo y el festival del día del padre en junio pero ahorita estoy esperando que me hable para ver cómo va a firmar 15 contratos colectivos que quedaron pendientes, que ese debería ser su trabajo por lo tanto los jubilados de todos esos organismos no van a obtener ese aumento de sueldo que el día de mañana va a ser pagada la pensión a los jubilados y pensionados y ya va a venir a los trabajadores del estado y del municipio con aumento pero todos los trabajadores jubilados de las descentralizadas no va a venir en aumento porque la secretaria ya está preocupada por festejar el día del padre en junio pero no está preocupada por firmar un contrato colectivo.